Cuando me vi desnudo y sin aliento Parando en el desierto y sin amor Cuando pensé que en mi alma me ha muerto Llegaste tú como la luz del sol Por ti seré más fuerte que el destino Por ti seré tu ero ante dolor Yo sin ti estaba tan perdido Por ti seré mejor de lo que soy Por ti seré mejor de lo que soy Por ti seré más fuerte que el destino Por ti seré tu ero ante dolor Yo sin ti estaba tan perdido Por ti seré mejor de lo que soy Por ti seré más fuerte que el destino Por ti seré mejor de lo que soy 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 Por ti seré mejor, Jesús. Gracias.